Aún no hay cifras concretas para las cuentas del próximo año, algo que inquieta en las filas del PP regional, en un día en el que la presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación, María Dolores Cospedal, ha presidido en la reunión del Comité de Dirección del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes Regionales. Los presupuestos hoy, de nuevo, encima de la mesa y con opiniones diversas. Con las cuentas aún no aprobadas, Vicente Tirado pide al Gobierno regional claridad y celeridad en la elaboración del presupuesto. Lo que pedimos es claridad, certeza y verdad. Se están negociando por debajo de la mesa unos presupuestos. Yo no quiero acusar ni a unos ni a otros. Lo que sí quiero es pedir que nos aclaren quién miente, porque uno de los dos ha mentido. Los populares solicitan unos presupuestos verdaderos, ya que dudan de las cuentas actuales. Desde el Partido Socialista ven como estos nuevos presupuestos tienen un mayor margen económico y confirman los contactos que tienen con la formación morada para buscar acuerdos. El contacto no se ha perdido nunca. Mi sensación es que la puerta está entreabierta en el momento en que el secretario general de Podemos le pone una condición al Gobierno, que es esa ley de garantía de rentas. Por tanto, si esa puerta está entreabierta, los contactos existen, pero está claro que no hemos llegado a las mismas conclusiones. Blanca Fernández ha querido tranquilizar sobre este tema, recordando que no sería la primera vez que se prorrogan unos presupuestos, algo que inevitablemente ocurrirá, dice la portavoz socialista, pero solo durante unos meses.